Yo tuve una invitación de la Feria del Libro para una mesa redonda que hicimos en el día de ayer con otros invitados internacionales y alguno local. Y como estamos en un proceso electoral dentro del Frente Amplio, estamos eligiendo nuestras autoridades, aproveché a quedarme y reunirme con los uruguayos en Buenos Aires, que son unos cuantos y que para nosotros son importantes y muchas veces han sido definitorios. Entonces, ya que venía, digo, bueno, hago todo junto. Bien, arrancó por el tema de Uruguay, así que pasamos por Uruguay y después le hago unas preguntas de orden bilateral. ¿Hay elecciones internas abiertas en Uruguay el próximo 27 de mayo? Exactamente. En realidad nos han dicho que somos un poco kamikazes porque no hay partido político que elija así. Las autoridades, la mitad de un periodo de gobierno hacia lo abierto, como lo vamos a hacer. Pero nosotros tenemos otra percepción de ese tema. Pensamos que cuando empezó el gobierno del Frente, el gobierno se llevó de la fuerza política, se llevó una cantidad de cuadros, gente que la tenía que poner en responsabilidad, y se nos desarmó la fuerza política. Entonces queremos tener una ocasión de volverla a armar, de hacerlo lo más democráticamente posible, es un acto cívico, y todo aquel que sienta que lo que estamos haciendo le sirve, le sirve al país, que acompaña nuestro proyecto, lo convocamos a adherir al Frente Amplio, queremos que no tiene techo todavía, que puede ser todavía un partido más grande, y a votar. En vez de resolverlo entre 10 o 12, entre 4 paredes, lo vamos a resolver con la gente. Cambiando la modalidad política. Totalmente. Creemos que es un gesto de democracia que va a robustecer al partido, y tenemos 4 candidatos a la presidencia que van a estar en Buenos Aires en breve, y vamos a elegir un plenario nacional, que es un organismo colectivo. Y bueno, después los politólogos tendrán que analizar qué significó el fenómeno. Claro. Yo creo que legitima mucho, porque un presidente que salga de una elección así, convocada abiertamente, tiene necesariamente legitimidad, y es muy importante tener conductores, porque hay momentos difíciles en la vida de las fuerzas políticas donde se precisa tener bien claro el rumbo, ¿no? Así que eso es lo que estamos viviendo ahora, y nos tenemos fe de que la gente nos va a responder, porque la gente no es tonta. El Uruguayo es muy politizado, le gusta meter la cuchara, opina de todo, cuando opina de fútbol es director técnico, cuando opina de política es presidente. Es decir, y nosotros le damos una oportunidad de definir algo que importa, ¿no? Una pavadita. ¿Quiénes son? El 5 de mayo van a estar los cuatro candidatos aquí. ¿Quiénes son? Son Ernesto Agassi, que es un compañero, es ingeniero agrónomo, fue ministro de ganadería, fue senador, fue diputado, fue profesor decano de la Facultad de Agronomía, pero es un agrónomo que está al lado de la tierra, no es un agrónomo de escritorio, sabe mucho, sobre todo de agricultura, se especializó en el sorgo, en los sorgos, porque hay mil variedades, ha hecho investigación, estuvo preso, estuvo exilado. Es decir, tiene un... Después está Enrique Rubio, que es un profesor de historia, es un hombre del interior del país, es un hombre que tiene un pensamiento muy ordenado, fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fue senador, fue diputado, también estuvo preso en la época de la dictadura. Y después tenemos a Mónica Javier, que es una compañera que es cardióloga, que tiene una larga trayectoria vinculada a la izquierda, preocupada siempre por algunos problemas que tienen que ver con la medicina, la atención a la salud, eso viene a ser su impronta más fuerte. Y después tenemos a Juan Castillo, que es un sindicalista, nosotros tenemos una central única en Uruguay, y él ha sido en los últimos años, ha sido el presidente de la central. Ahora él tomó licencia a ese cargo para poder hacer la campaña, pero tiene larga experiencia sindical, es un obrero portuario, que sabe mucho de vínculo con la gente y conoce la realidad desde abajo, porque nadie le regaló nada, lo que es, se lo hizo solo en la vida. ¿Y alguien corre con el respaldo de la presidencia? No, la presidencia decidió no meterse en esto, incluso Pepe pidió que los ministros no participaran, porque la gestión del gobierno tiene que seguir y cuando hay, siempre se alborota un poco el avispero, cuando hay elección interna, y porque hay, el Frente Amplio es una fuerza compleja, reúne muchísimos sectores y miradas diferentes con tres acuerdos, uno programático, uno de compromiso político y uno de estatuto, pero después hay sectores que tienen sus improntas personales, entonces para que no se trasladaran polémicas hacia el gobierno, el presidente pidió que no se mezclaran los tantos ahí. La empresa Mori publicó ayer, según publica el diario La República en su edición de ayer, que a medio de mitad de mandato, una encuesta que se hace habitualmente a mitad de mandato, el Frente Amplio tiene 40% de intención de voto, que es más que la suma de blancos y colorados. ¿Cuál es el análisis de esto? ¿Por qué? Y cuál es la perspectiva. Bueno, yo creo que está bien la encuesta, porque la verdad que nosotros representamos un poquito más de la mitad del país y en esas encuestas hay un marco y somos realmente más que los demás sumados. Pero como uno no debe dormirse en los laboreles, porque eso es muy peligroso en política, hay que estar constantemente remozando y echando ideas dentro de esa fuerza política, ¿verdad? Nosotros ahora estamos empeñados en convocar a toda la juventud que sea posible. Tenemos una sana envidia a la fuerte convocatoria que tiene el gobierno argentino sobre los jóvenes. Yo sinceramente creo que esto se inició como una obra importante que hizo Néstor Kirchner, me parece que nació allí, y que es muy inteligente, porque uno precisa tener a alguien para pasarle la aposta, porque uno no es eterno. Y es muy bueno que de esa primera juventud la gente se vaya formando y comprendiendo una cantidad de cosas que constituyen la política. Bueno, nos habíamos quedado un poco en eso nosotros y en esta elección pretendemos darle un buen espacio a los jóvenes, incorporar la agenda joven. A veces las claves de hoy no son las claves de mi época, ni qué hablar. Los medios electrónicos, las comunicaciones, hacen que los pibes jóvenes tengan todo otro mundo de inquietudes y otro lenguaje, y los precisamos adentro para aprender de ellos también. Yo siempre pongo este ejemplo, hay una banda uruguaya que se llama No te va a gustar, que hizo una canción sobre violencia doméstica, que es impactante. Llega mucho más en la prédica contra la violencia doméstica, esa canción, que todas las conferencias que uno pueda dar, porque están en el lenguaje adecuado, con el énfasis adecuado. La escuchan de los más variados pelos de la sociedad, cuando llega a un pueblo medianamente chico, de inmediato el tema queda instalado. Entonces, nosotros esas claves que nos está trayendo la juventud de hoy, las tenemos que incorporar a la política. Esa es otra de las tareas que vamos a tener aquí al 27. La agenda también, hay que poner como fuerza los temas de género. Nosotros ahora tenemos dos leyes que sabemos que son polémicas sobre el matrimonio igualitario y sobre el tema del cannabis, la despenalización. Son polémicas, pero son asuntos de la juventud. Es la juventud lo que nos está pidiendo. ¿Y eso qué reacción le genera en el resto de la sociedad al gobierno? Bueno, no van a ser fáciles estos proyectos, pero si la discusión se conduce bien, yo creo que la gente va a entender, porque toda la gente tiene relación con algún joven que le está planteando algunas cosas. Obviamente que son revulsivos los temas y hay posturas religiosas que también se nos atraviesan y demás. Uruguay hace muchos años que tiene la iglesia separada del Estado, se define como laico y libertad de culto, es decir, las dos cosas. Pero obviamente hay fuerzas poderosas con improntas religiosas que operan también. Ahora, esa juventud que está conectada con el mundo, que llega del liceo y se sienta en la máquina y se conecta con un amigo que tiene, yo qué sé, en Pakistán, esa juventud nos está planteando el abordar estos temas. Si nosotros miramos para el costado, porque hay una parte más conservadora de la sociedad que no lo entiende o que no le hemos llegado para explicárselo, corremos el riesgo de que estos jóvenes nos den la espalda. Sí, estos jóvenes, hay una deuda o una cuenta sin saldar de su generación que tiene que ver con los derechos humanos, con las investigaciones y demás. Digamos, ¿cómo integrar a los jóvenes a este debate? Porque es algo que ellos no vivieron por una cuestión generacional. Exactamente. Eso es difícil, porque para ellos es algo lejano en las vivencias. Yo a veces me divierto mucho porque vienen los profesores y envían a los alumnos del liceo a hacer preguntas sobre la dictadura, a los legisladores los envían. Entonces yo les veo las caritas de asombro en algunas cosas. Trato de poder dar el mensaje más claro posible en esas entrevistas. Pero esos jóvenes van entendiendo algunas cosas. Cada vez que hay un hallazgo de algún compañero, la polémica sube un escalón. Porque la gente se pregunta, pero bueno, cuando apareció, por ejemplo, el maestro Castro, que es un hombre recontraquerido, estos jóvenes de hoy no lo conocieron a Castro. Los que estudian magisterio leyeron sí sus libros porque tienen vigencia, pero en realidad no lo conocieron como persona. Pero lo que se empezó a discutir quién era y a poner sobre y a rememorar quién era, a rescatarlo del olvido, hubo muchísimos jóvenes interesados en querer enterarse por qué. La dictadura lo crucificó a Castro. Por qué esos métodos, digamos. Claro. Entonces yo creo que este es un juego en el que nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir peleando hasta el último dato que tenemos que encontrar. Y por otro lado, tenemos que tratar que las Fuerzas Armadas del hoy queden divorciadas del pasado. Porque nosotros precisamos Fuerzas Armadas fieles al proyecto nuestro. Tenemos una novedad, que el comandante en jefe es hijo de un preso político. Que era militar. Es una rareza. Es una rareza porque el padre de él era militar del grupo de Sereñi. Estuvo preso y este muchacho, que no estuvo de militar durante la dictadura, él viene posterior, iba a la cárcel a visitar a su padre. Entonces él ha removido un montón de obstáculos. Está tratando de meter otra lógica. El que preside el ESMAD, que es un organismo de inteligencia uruguayo, es hermano de uno que estuvo preso. Es decir, que eso no se había visto. Yo no digo que esto tenga un efecto mágico inmediato. Y que de allí tengamos unas Fuerzas Armadas revolucionarias. No, no estoy diciendo eso, no soy tan utópica. Pero sí pienso que empezamos un camino distinto. Podemos empezar un camino de mayor colaboración de las Fuerzas Armadas en relación a las cuestiones del pasado. Y en relación a definir el papel real de las Fuerzas Armadas. El que no debió perder nunca. Eso cuesta que se entienda también adentro del Frente Grande, ¿no? ¿No adentro de la coalición de gobierno? Sí, 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 porque... Y tenemos que entenderlo. Hubo mucha gente que sufrió. Y tiene todo el derecho a tener ese dolor. Y bueno, si eso le impide entender algunas cosas, nosotros tenemos que comprenderlo también. Algunos, y este es mi caso, yo estuve muchos años presa y me torturaron y todo lo demás. Tratamos de vivir, no vivimos desde la revancha, vivimos desde la memoria, que es otra cosa. Y tratamos de construir una realidad nueva para que nunca más suceda lo que sucedió. Pero si nosotros no transformamos a los militares, el nunca más se va a ver muy resentido. Si los aislamos en un gueto en el que la única versión de la dictadura que les llega es la de los viejos que están presos, ahí tenemos un problema. En cambio, si nosotros tratamos de hacer un trabajo en esas cabezas, de modo de que ellos tienen un papel de defensa de la patria y no de ataque al ciudadano, y definido porque está en la Constitución, por leyes, y los tratamos de poner de nuestro lado, podemos sobrellevar cosas como tenemos que mirar muy bien lo que pasó en Venezuela. Chávez lo salvó, la movilización de la gente, pero hubo un puñado de militares leales que fueron decisivos, decisivos. Entonces, esas cosas se aprenden de la historia. Siempre decimos así, un numerito preciso, por lo menos un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa de mi lado. Como una meta. Me gustaría todo, pero digo... Si alguna base sustentable sería esa. Sería esa, ahí va. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, pusimos a un muchacho joven, profesor de historia, para revisar todos los programas de formación de los militares. Los hemos modificado todos, porque ahí es donde se los forman. Le vamos a dar nivel universitario a la oficialidad. Estamos creando una universidad que va a ser probablemente en Laguna del Sauce, para ellos, pero con profesores civiles. Salvo los que entrenan, diríamos, los instructores, tienen ese nombre. Porque si no les damos importancia a la formación, nosotros vamos a seguir reproduciendo un fenómeno que queremos cortar. Le hago una pregunta que atañe a lo bilateral. El presidente Mujica fue de los presidentes de la región que más enfáticamente se pronunció a favor de la decisión argentina de reestatizar o repartir el IPF. ¿Cómo cayó esto en la sociedad, digamos, tanto en el pueblo como en la sociedad política, como en la parte, digamos, del empresariado uruguayo? En el pueblo cayó muy bien, porque hay que recordar que durante el gobierno del doctor Lacalle, en Uruguay se quisieron privatizar todas las empresas públicas, incluida la de Hidro Carburos, y hubo un plebiscito que acompañó al 72% de la población que le dijo no. Entonces el comentario en la calle era menos mal que nosotros en aquel momento dijimos que no, porque así hoy no tenemos que estar haciendo estas normas para que retorne a la soberanía algo, porque ya lo tenemos. Eso fue la gente común. Pues la derecha uruguaya se escandalizó porque había sido la promotora también de esas privatizaciones. Y al empresariado eso no se ha pronunciado, es decir, no lo toca demasiado porque además quedó claro que los cuatro negocios que tenemos con YPF se mantienen. Es decir, hay dos negocios de prospección, uno de una planta de sulfurizadora y un negocio de Carboclor, que está acá con Argentina, y las autoridades que intervinieron se comunicaron con ACAP y no hay drama con esos. Así que ahora lo popular, la masa popular dijo, viene ahí la presidenta. Digo, quiere decir que el sentimiento que nosotros habíamos tenido razón cuando peleamos en ese plebiscito. Y una cosa que nos molestó mucho y el presidente la expresó con fuerza es que los españoles vienen a dar cátedra, vienen a amenazar, e incluso a tratar de poner normas dentro del Mercosur. Y eso es inadmisible. Por eso Pepe es muy gráfico en sus expresiones y dijo, bueno, con Prepo no, porque nosotros no somos más colonia de nadie, no queremos serlo. Es decir, hay determinadas cosas que la población acompaña. Esto se repite en el caso Malvinas, porque nosotros en los libros de texto de escuela nunca nos dijeron que esas islas eran Foclon o no sé qué. Nos dijeron siempre Islas Malvinas, siempre supimos la historia. Es decir, se trabajó la verdad con el niño uruguayo y para nosotros es una cosa incorporada de muchos años. Y además no nos gusta el colonialismo, es algo que nos rechina. Entonces, por eso digo, el pueblo uruguayo en esto acompaña. Siempre habrá sectores. Ahora, hay sectores empresariales argentinos que tienen inversiones en Uruguay importantes. Estuve hablando estos días con ellos y todos estaban de acuerdo en que a Repsol la habían vaciado. Me dieron información incluso... De número. Sí. Que estaba vaciada, que no habían invertido de acuerdo al contrato, no sé cómo era la relación, lo que se tenía que haber invertido en prospección, en futuro, y que realmente era bastante vergonzoso. Yo me doy cuenta que España está desesperada. Tiene 24 y pico de desocupación, tiene una deuda que pasa el PBI largo, y está viviendo un poquito de las empresas que tienen en el exterior. Entonces sale a amenazar. Pero no es así que se hacen las cosas. Y América Latina, que se ha venido parando en colectivo en estos temas, porque la presidenta brasileña dijo, ¿cómo? Los hidrocarburos son parte de la soberanía. Es decir, los presidentes se dan cuenta. Fue muy importante Cartagena. La gente a veces capaz que no lo percibió, porque no hubo declaración. Las declaraciones son secundarias. Pero hubo tres temas, en que Latinoamérica, en Totum, del río Bravo a Ushuaia, se paró de punta. Dijo, no va más la forma que la DEA sea la que mande en la cuestión de combatir al narcotráfico, porque venimos perdiendo la guerra. Hay que reformular todo eso. Aunque los norteamericanos no lo veían. Y eso en boca de él, que podría ser el socio principal en la región, que es Colombia. Exactamente. Eso es lo que le ha preocupado más. A los Estados Unidos. Después se dijo, las Malvinas son argentinas, no queremos enclaves coloniales en este continente. Y yo también lo he dicho, que le devuelvan Gibraltar a los españoles también, porque los ingleses fueron muy piratas en su momento. Aquella vieja poesía de don Felipe, la vieja raposa le llamaba en la tarde. Y que la próxima cumbre se hace si está Cuba. Desde su perspectiva, ¿va a haber próxima cumbre o va a crecer la posibilidad de CELAC, como están impulsando algunos presidentes? Yo creo que el CELAC va a seguir creciendo. Es un organismo muy interesante. Pero tanto CELAC como UNASUR son organismos nuevos que demuestran que Latinoamérica se puso los pantalones largos y ya no precisa que haya un ibero, un gallego metido o un norteamericano metido en el organismo, como es la OEA, como son otros organismos. Ahora, la cumbre, si se aceptan las condiciones, se puede hacer, porque en las cumbres se intercambian cosas interesantes muchas veces, acuerdos, pero Estados Unidos se tiene que dar cuenta de una buena vez que 40 años de bloqueo es mucho, es un disparate, es un empecinamiento contra una isla pequeña como es Cuba y un sufrimiento para la población. Y además a mí nadie me puede venir a dar cátedra de democracia porque nosotros sabemos problemas que ha habido cuando salió electo Bullijo, hubo problemas en el Conteo, en Miami. Muy oscuro, digamos. Sí, muy oscuro. Después, Naciones Unidas, ha protagonizado invasiones a cara de perro en los últimos tiempos. Invasiones que están todas detrás del petróleo. Entonces uno dice, un momentito, si se piden credenciales de esto o del otro, lo primero es que hay que detenerlas para poder pedirlas. Lo de Honduras, lo de Honduras fue muy fuerte. Ahora, por suerte, se va a una elección, pero entonces yo creo que eso está calando hondo. Tuvimos la suerte de que hay un montón de presidentes. A mí me gusta definirlos como Fray Beto, como el brasilero que dice, bueno, ahora los latinoamericanos estamos eligiendo presidentes con cara de gente. Y yo creo que es así, que son presidentes cercanos a su población, cada uno con su impronta, son todos distintos, pero todos están pensando en la vicisitud de su pueblo y en la patria grande, ¿verdad? Entonces eso es una novedad que hay que desarrollar y cuidar como oro en polvo, ¿no? Si además se quiere hacer una cumbre de presidentes, no pasa nada, no es incompatible, pero tiene que estar... Pero con esas reglas de juego bien claras. Claro, con las reglas claras y entonces eso nos va a permitir empezar a ser más solidarios en este continente que ha sido tan castigado y saqueado también. La hora de las últimas preguntitas vinculadas a la relación bilateral. Se firmó recientemente, en estos días, un acuerdo entre Uruguay y Argentina para destrabar algunas cuestiones comerciales en ambos países. ¿Cómo fue recibido esto en Uruguay? Bueno, fue recibido por las Cámaras de Industria, de Comercio, de la Construcción, fue recibido muy bien. Hubo algunos de la derecha que hace mucho vienen predicando que Uruguay se arrodilla con Argentina, dicen que Uruguay siempre acepta todas las condiciones. Vienen en esa prédica y en un ataque a la presidencia de Argentina. Y bueno, en esa gente hubo críticas, pero nosotros precisábamos de este acuerdo porque nosotros ya estábamos en la lista gris de la Ode, no nos conviene estar allí. Teníamos que tener 12, 13 acuerdos firmados, pero no valía salir a buscar islitas y firmar un acuerdo con las Islas Fiji, con lugares perdidos del mundo. Teníamos que agarrar el toro por los cuernos y uno de los que teníamos que agarrar el acuerdo con Argentina. Se trabajó mucho, yo creo que el acuerdo en su contenido salió muy bien, ahora lo tienen que ratificar los parlamentos, nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible. Y bueno, una vez que estuvo pronto el presidente quiso esperar un momento que le sirviera políticamente para ponerlos sobre la mesa, pero no fue una moneda de canje ni de nada, porque ya a esa altura el problema comercial de los permisos y eso se venía destrabando. Y un problema que nosotros lo podemos entender, ojo al gol, porque Argentina no tiene problemas económicos, tiene problemas financieros que le vienen desde la crisis del 2001, tiene dificultades para el crédito internacional, está ahí. Entonces es lógico que tome determinadas medidas en relación al dólar, a las divisas que proteja, es completamente comprensible. Aunque en los países que somos chicos del marco sur, que fue lo que le planteamos, quisiéramos tener determinado diferencial sin alterar las normas generales, determinado diferencial para las compensaciones, porque eso está previsto en el pacto del MERCOSUR. Y bueno, propusimos varios caminos y ahora se empezaron a liberar algunas exportaciones automáticas, propusimos la posibilidad de cupos para darle certeza a los industriales nuestros, porque el drama que nosotros tenemos es que hay cosas que se las vendemos a la Argentina o se las vendemos a la Argentina, porque el flete incide tanto que no podemos llevarlas más lejos. Entonces, ese era nuestro drama, diríamos. A su vez, también propusimos la posibilidad de hacer un intercambio en las dos monedas nacionales, es decir, buscar algo que nos sirviera a los dos, esas fórmulas, ganar, ganar. ¿Y esas propuestas en qué punto están? Bueno, hay una cantidad de productos que Moreno destrabó y ya se están haciendo las exportaciones y otros que se siguen negociando, pero también estamos negociando los canales, también estamos negociando cuestiones del río Uruguay, es decir, nosotros como vecinos siempre, es que la negociación es una cosa que está instalada y debe quedar instalada, no se puede resolver las cosas por otro camino que no sea la negociación, el presidente está absolutamente convencido de esto, viajará 40 veces a Buenos Aires, 40 veces a Brasilia, pero siempre va a negociar, porque la escala uruguaya hasta nos obliga a negociar hasta con el que se descuide y yo creo que hay comprensión de parte de los vecinos, él vino muy conforme de la última reunión que estuvo acá en Buenos Aires, esta que vino del viaje relámpago, estaba pensado hace un mes, se tenía guardadito y bueno, la prensa se molesta porque no se enteró antes, pero porque estaba relacionado con el avance de las dos comisiones negociadoras, cuando los cancilleres, nuestro canciller Almagro y Timerman dieron el ok, se produce el encuentro de los presidentes, nosotros tenemos el subsecretario de Economía capitaneando este equipo y planteando las alternativas, así que para nosotros es un trabajo que de aquí en más va a ser permanente, si tuviéramos, si pudiéramos construir entre los países del área emprendimientos económicos que estuvieran desparramados por el área que generaran intereses en más de un país, algunos conflictos no los tendríamos, nosotros todos los años después de la cosecha de arroz tenemos algunos ruidos con Brasil porque los productores de arroz brasileño no quieren que entre el arroz uruguayo, el arroz uruguayo es de muy buena categoría, es igual que el arroz americano es de grano largo, no es transgénico, tiene una cantidad de virtudes y cada vez tiene más rinde lactaria y Brasil es un comprador muy importante del arroz uruguayo, lo mismo que Irán, nosotros no nos quedemos en amistad con Irán de ninguna manera porque Irán nos compra arroz, nos compra carne oveja entonces si logramos construir intereses coordinados de los dos lados de la frontera yo creo que nos va a ayudar a los latinoamericanos a un funcionamiento más fluido y